En la mañana del 5 de noviembre del año pasado, Karina Fioriti recibió un mensaje de WhatsApp de parte de una persona allegada que tenía conocimiento de su cuenta pre-contratada por haberle comprado un artículo. En ese momento la persona entra a mi cuenta bancaria y hace una transferencia a la cuenta de la cuenta pre-contratada, la cual yo tengo. También le manda por Instagram, por mi Instagram personal, a esa persona que le voy a depositar cierto dinero, que es el ahorro que tengo en mi cuenta bancaria, que eran 110.000 pesos. Más hace un retiro por el e-brow telefónico, al cual nunca accedí en mi vida, no sé cómo se trabaja, de 50.000 pesos. Al percatarse de esta estafa, Fioriti acudió a pedir explicaciones al banco y también realizó la denuncia en Jefatura de Policía y en la Oficina de Defensa del Consumidor. En el Banco República fue atendida por la gerente de la institución, pero asegura no haber tenido una respuesta a su reclamo. Después, el 15 de noviembre, que tengo informes, me mandan informando que me haga presente en el banco, que me iban a hacer la devolución íntegra del dinero y el cambio de cuenta bancaria. Fui en ese momento contenta por lo sucedido, agradecida a la gente de ahí, a los muchachos que trabajan en el banco, que sí me atendieron muy bien. Y cuando intentamos volver a ver si me devolvían la plata, no logramos hacer nada. Al otro día, llego a mi casa y tengo un informe que desestimara el correo anterior, que decía que pedimos disculpas y que el correo que me habían enviado como devolución del dinero era incorrecto, el mensaje. El titular de la cuenta precontratada se presentó a declarar ante las autoridades judiciales. Karina fue a Fiscalía, pero el caso no había sido aclarado y asegura que las acciones son demasiado lentas. Es por eso que le exigió al banco que se haga responsable de la devolución de su dinero. El número telefónico, mediante el cual recibió el primer mensaje, se trata de una línea adquirida en un comercio y no cuenta con datos del titular. Hasta el momento no se sabe quién realizó la maniobra. Solo se especula que la persona pueda vivir en el Chuy. El préstamo ya es la segunda cuota, que me lo debitan de mi sueldo, que es un sueldo mínimo. En realidad me afecta mucho porque tengo un hijo, soy madre soltera, tengo un hijo. Y bueno, la suerte es que tengo mucha gente conocida que de alguna forma colabora dándome algún trabajo. En el colegio de Bauti me hicieron una exoneración de algunas cuotas de liceo. La investigación no ha generado hasta el momento la localización de un culpable. Y Karina sigue sin obtener su dinero. Quiero seguir por mí y por toda la sociedad de Salto, que en realidad creo que necesitamos y merecemos que el Banco República del Estado tenga más responsabilidad o maneje de otra forma el tipo de cuenta bancaria. Para el banco ese dinero no es nada, al lado de lo que podría haber sido otra persona. Y para mí 150, 160 mil pesos es mucha plata que me la gané laburando todos los días como lo hago.